La vuelta que nada había, ya han pasado casi tres años, ya han pasado casi tres años Entró mi arma en la casa, una noche de verano, hablo bajito para decir, nunca al fin sabía enamorarnos Que aquí volvemos a estar, como la primera vez, contándonos una verdad, el síguero de mi hermana daba la felicidad Tú que te has portado también con todo, siempre fuiste bueno y cariñoso Intentaremos que cae, ya se casa la pequeña de la casa, hoy se hace una mujer